Hola, bienvenidos a este vídeo de Telegram Vox, utilizando la programación con Spring Boot. Mi nombre es Francisco Gil, llevo cerca de 25 años en el mundo de la programación empresarial. Mi gran especialidad, o los mundos que me he movido normalmente, son los del desarrollador back, sobre todo en Java, aplicaciones web, procesos, todo aquello que necesitaba la herramienta Java normalmente, ¿no? Y la herramienta de desarrollo de Java para desarrollarse. Aquí tenéis mis links de LinkedIn, de Twitter, por si os interesa entrar. Para este curso vamos a tener como requisitos que tengáis un conocimiento básico de Java 8, es bastante importante, y también que tengáis un conocimiento básico en Spring Boot, porque toda la tecnología que vamos a manejar son sobre estos dos conceptos y es importante que si no hayáis tenido experiencia, por lo menos lo conozcáis a nivel teórico. El índice del curso será el siguiente. Empezaremos por una introducción a los bots de Telegram, hablaremos de la estructura de los bots, podremos generar ya nuestro primer proyecto de bots de Telegram, veremos la posibilidad que tienen los bots de Telegram de ejecutarse de forma síncrona, sin que sea por una petición de usuario, añadiendo alertas, veremos cómo podemos hacer bots de votaciones y cómo podemos hacer bots de documentos. Los objetivos de este curso van a ser, lo primero, poder entender la arquitectura básica de un bot dentro de Spring Boot y utilizando todo lo que son las librerías que nos ofrece Telegram. También podremos, al final, realizar todo tipo de bots orientados a comandos. También podremos realizar todo tipo de bots orientados al flujo asíncrono, a las alertas, y podremos generar bots del tipo miscelánea, como es de votaciones, de tiradas de dados, de imágenes, de documentos, de un montón de tipos que nos ofrece Telegram. Hasta aquí el vídeo de bots en Telegram. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre bots en Telegram, haz clic en el botón y accede al curso de Open Web. ¡Gracias!